¡Fuuuuey! ¡Sí! ¡Y ahí nos van a decir los dos! ¡Cobre de la copia rosa de nuestro marxá! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La mala vía es la actividad! ¡Aquí están los capitanes! ¡Tinto! ¡Tus los saco chalito! ¡Se vive desde la distincita de la actividad! ¡Y aquí nos van a decir los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los de la vida unida! ¡Ey! ¡Los de la soledad! ¡Gracias por si no hay lloros! ¡Dios el imánza del amor! Esta canción la hice para ti ¡Esta canción la hice para ti! ¡Como dice la espalda! ¡Con quien te acorre! ¡Viva el sol! ¡Con quien te acorre! ¡Es tu amor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Como dice la espalda! ¡Pensamos, para la soledad! ¡Porque quieres! ¡Pensamos! ¡Pensamos, para la soledad! ¡Solo orgullo! ¡Solo orgullo! ¡Ole amor! ¡Eso! Agradeciendo bien a todos los amigos que han venido de las bandas Todo ya está chocando las bandas. ¡Aquí salimos a brazitos! ¡Óle está la bandita! ¡Arriba, arriba! Los empresarios del Centro Comercial Nicolini Centro Comercial Nicolini ¿Dónde está el Centro Comercial Nicolini? Nicolini, Peruvio Nicolini, Nicolini Y para los amigos del Grupo Anima, Peruvios y Mundial ¡Vamos, Luis María! ¡Cántalo! ¡Esta canción no hice nada! ¡Todos, todos cantamos! ¡Esta canción no canto! ¡Cantil! 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 Institución residual... ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Lo amoarlos! ¡Cantil! ¡Kantil! ¡Cantil! 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 ¡Gracias para el Chusetín! ¡Gracias! ¡Gracias para la latter! ¡Quélectivo y Dirección Municipal de toda la fiesta! El rey de un centro tiene muchos corazones, los besos, arriba, con los tibos, arriba Vamos a la masca, vamos a la masca, vamos señora Charito Charito, 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 Charito Y que si es Charito No hay nada, gozamos así No hay nada, gozamos así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Soy una nueva decisión de esta! ¡Los padres de la verdad! ¡La canción que gusta! ¡Y mi querido lleno de corazón! ¡Cantemos Dios hermosa! ¡Con la cantidad de pesca! ¡La gente herida en la provincia de Caguas! ¡Soy de todos los carlastinos! ¡Caguas por la G! ¡Wigan! ¡Los padres de la verdad! ¡Los padres de la verdad! ¡Soy una nueva! ¡Coña of a la vida! ¡quí hazle! ¡Soy un mundo! ¡Wigan! ¡Kiuanhar! ¡Soy un mundo! ¡Guau mile claimedo! ¡Soy un mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!